Wednesday o Merlina para el público es la serie del momento, y sus fans no han ocultado su fascinación hacia algunas parejas del macabro mundo. Pero, ¿es verdad su amor? ¿O es una simple actuación? A continuación te hablaremos del elenco de Merlina y sus verdaderos romances. Sin duda, algo que llamó la atención del público adulto hacia la serie fue la participación de Christina Ricci, la actriz que interpretó a Merlina Adams en la adaptación de 1991, y así como los que la vieron en la pantalla en esa época, ella también es toda una adulta con familia, pues contrajo matrimonio con Mark Hampton durante 2021. Y ustedes se preguntarán, ¿dónde conoció a este guapetón? Mark es nada más y nada menos que su estilista y peluquero. ¡Así es amigos, el amor es amor! Hasta el día de hoy, la actriz tiene dos pequeños, Cleo nacida en agosto de ese mismo año, y Freddy Hirdegen, hijo suyo y de su primer esposo, James Hirdegen, con el que estuvo casada desde 2013 hasta 2020. Su primer matrimonio fue todo un caos, ya que, aunque pareciera de un amor de ensueño, James no fue muy bueno que digamos con Christina. Vivió una vida llena de abusos y violencia, incluso en una ocasión la golpeó terriblemente y hasta le escupió. ¿Qué clase de marido es este? Tuvo que pedirle un alto y pedirle el divorcio. En su actual matrimonio, la vida le ha compensado todo ese sufrimiento del pasado, y se encuentra feliz con su nueva familia y su recién llegado hijo. La imponente directora Larissa Wims es una de las figuras más importantes en la serie, y ¿quién mejor para interpretar a este personaje que una mujer como Brinny the Dark de Juego de Tronos? La actriz Gwendolyn Christie, además de ser una mujer imponente, también tiene un gusto exquisito por la moda, por lo que no es de extrañar que se le vea lucir fabulosos actuendos de Gilles Deacon, diseñador de modas y fundador del grupo Gilles Deacon, con quien ha compartido su vida desde el 2013. Su historia de amor comenzó en Año Nuevo de 2012, pero antes de eso fueron muy grandes amigos, y coincidieron gracias a un amigo en común que tenían los dos. Deacon es un gran experto de la moda y ha ganado varios premios en diseño, pero también supo ganarse muy bien el amor de Gwendolyn. Son una pareja muy reservada, pero lo que sí sabemos es que ellos trabajan juntos, y es quien le diseña los vestidos a su esposa, que sin duda la hacen lucir espectacular. Al igual que la fascinante Morticia Adams, Katherine Zeta-Jones es una mujer casada y madre de dos hijos. Será el padre de tus hijos, pronunció y cumplió el actor y productor de cine estadounidense Michael Douglas. Y un año después, anunciaron su matrimonio junto a la noticia de su primer hijo, Dylan Michael Douglas, quien solo tres años después se convertiría en hermano con la llegada de Carrie Zeta-Douglas. Ellos son una pareja ejemplar dentro de Hollywood, comparten una vida de riquezas y ambos son muy exitosos. Muchos de nosotros pensaríamos que este amor no es un amor real, pero todo lo contrario amigos, a Katherine no le importa la edad, y a pesar de los comentarios que han recibido, ellos se han mantenido firmes en su amor. Si bien su pareja puede no ser Morticia Adams, sí está felizmente casado con Angelita Galarza Guzmán, desde 1985. ¡Wow! Y tal como en la serie, Luis Guzmán es un amoroso padre. Experiencia para interpretar a Homero Gómez no le faltó, puesto que además de haber contado que creció con la serie que relataba la vida de la familia Adams, también es padre de siete hijos, Zemi, Yoruba, Claire, Yemaya, Luna, Margarita y Jason Flynn Guzmán. Pero lo más impactante de su matrimonio de Luis es que en más de sus tres décadas de casados nunca han experimentado algún problema público. Esperemos y sigan durando muchos años más. El favorito de muchos, hasta del intérprete de Homero de Luis Guzmán, El tío Lucas hace su aparición en la serie de Netflix, dejándonos a todos encantados con la integración de este miembro interpretado por el actor Fred Armisen. Este hombre que llegó a contraer matrimonio con la cantante, letrista y productora, Sally Trimps, en 1998, y volverse a pararse en el altar, junto a la ganadora de Amy Elizabeth Moss en 2009, con quien su matrimonio duró tan solo hasta 2011. Se creía que había conseguido triunfar en el amor durante 2014, luego de casarse con Natasha Lyonne, actriz de cine, televisión y teatro. Pero este 2022 se hizo oficial su divorcio, por lo que de momento parece que está soltero, a menos que nos esté escondiendo algo. Ya que estamos en la familia, ¿por qué no hablar del icónico Largo? Un personaje muy querido en el universo de los Adams es Largo, el extraño mayordomo de la familia a quien también se le considera parte de la misma. No se conoce mucho de su vida personal más allá de la relación con los Adams, pero con el intérprete George Bursea es otra historia. El rumano mantiene un noviazgo con Viviana Sposup, además de ser padre de dos niñas, Clara y Ella, que tuvo junto a su ex esposa, Andrea. Aunque con su ex esposa no pudo llevarse bien, ahora su felicidad se ve reflejada en su Instagram, con todas las fotos que sube junto a Viviana. Tyler se nos presentó como el joven hijo del sheriff e interés romántico de Merlina, pero en realidad es todo un hombre casado, así como lo escuchaste. Hunter Duhan, que por cierto tiene 28 años, se comprometió en 2020 con Filder-Juett, y celebraron su boda juntos este 2022, oficiada por nada más y nada menos que Brian Cranstoo, con quien Duhan compartió escena en la serie de 2020 Year Honor y se hicieron buenos amigos. El actor, doblador, músico e intérprete Tommy Earl Jenkins, o T-Hype, como también es conocido por su papel del alcalde Walker, está casado hace más de 10 años con el actor G. Frasca. Ambos son muy activos en redes sociales, por lo que los podemos ver compartiendo su vida juntos. El británico, también conocido por su papel en Juego de Tronos, MacArthur, está casado desde el año 2000 con Geraldine MacArthur, y tienen dos hijas con nombres tan irlandeses como los personajes que suele interpretar el hombre, Orla y Freya. Hemos estado hablando todo el video sobre los personajes alrededor de la espeluznante protagonista Merlina, pero no la hemos mencionado a ella. Esto es porque Jenna Ortega, la talentosa chica que interpreta a la hija mayor de la familia Adams, ha optado por mantener su vida sentimental en privado. De todas maneras, se ha visto envuelta en algunos rumores sobre supuestas relaciones, como lo fue en 2018, que todo internet estuvo especulando sobre un romance con el protagonista de Shazam, A Sheer Angel, luego de asistir juntos, y con disfraces a juego de Ariana Grande y Pete Davidson, a la fiesta anual de Halloween de Just Jared, además de distintos eventos. Otro favorito de sus seguidores es Isaac Presley, quien interpretó a Aitan Díaz en la serie de Disney donde Jenna fue protagonista, Atrapada en el Medio, serie en la que a pesar de que el rodaje siempre se mostró una relación nada alejada de la hermandad, todos podían notar la química entre los actores. Otra revuelta en la que estuvo involucrada fue durante 2017 que el cantante Jacob Sartorius subió su videoclip Chapstick, en donde se muestra teniendo una relación con el cantante acompañada de una letra muy romántica. Luego, ella aclaró que solo mantenían una relación profesional. Como puedes ver, jamás ha confirmado ninguna relación sentimental, más allá de la amistad, así que queda mantenernos al tanto de algún posible futuro romance. Así como Jenna Ortega, muchos de sus compañeros en el elenco prefieren mantener los detalles de su vida privada fuera de los reflectores. Tal es el caso de actores como Emma Myers, Joy Sundy, Jordi Farmer y Musa Mustafa, quienes nunca han exhibido alguna relación al público. Y de momento, Isaac Ordonez, quien da vida a Pericles Adams, es muy joven aún para especular sobre romances. ¿Pero ustedes qué dicen? ¿Lograron engañarlos con sus romances en pantalla? ¿Sabían todo esto acerca del elenco? Cuéntenos en los comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!